Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Madre del amor hermoso, como suelo decir, cómo está la cosa. Y hoy, en el capítulo, queríamos, sobre todo, hablar de un tema que ahora mismo es muy sonado, el tema del presunto ingreso hospitalario de Clara Chía. Pero, ante todo, también me gustaría empezar abriéndoos mi casa, mi canal, bueno, nuestro canal, el canal de todos, el canal de la audiencia. Este canal, ya sabéis que os invito a que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para no perderos ninguna novedad relacionada con esta historia. Estamos siguiendo muy de cerca cómo estaría la salud de Clara Chía. Como sabemos, sobre todo, tampoco vamos a olvidarnos de dejar un grandísimo me gusta en apoyo a la cadena, sobre todo en apoyo a Shakira, que ahora mismo lo está pasando realmente mal, después de esa traición de Manuel Turizo, recordemos, en la Kings League. Vamos a ir por partes porque, como decimos, ahora en redes sociales se está hablando mucho sobre este ingreso inesperado. ¿Y por qué se comenta este hecho? Pues bien, porque parece que Clara Chía está totalmente desaparecida. Nadie sabe dónde anda. Evidentemente, Clara Chía es una mujer que le encanta hacerse fotografías con Gerard Piqué y llama la atención, evidentemente, que no se la haya visto ni siquiera por las calles, ni siquiera, como decimos, una simple fotografía. Ahora bien, a partir de ahí, también se han ido haciendo fotomontajes para ver cómo estaría ahora. Pues bien, después de este fotomontaje que ha estado saliendo en redes sociales, mucha gente ha hablado de esto, pues se comentaría que Clara Chía habría cambiado por completo su cara debido a una malformación, presunta malformación, vamos a decirlo así, por una operación fallida. Eso es lo que se estaría comentando en redes sociales. Vamos a ir indagando hasta qué punto esto es cierto, si la prensa se ha hecho o no se ha hecho eco, porque evidentemente es un tema muy delicado, y teniendo en cuenta una cosa muy importante, los titulares. Estos titulares que también nos hacen entender que Clara Chía habría tenido una operación, como decimos, de rostro, en la que, por eso, habría tenido que ser ingresada, como están comentando en algunos medios, mirar como lo que dicen, quiere ser la nueva Shakira, la foto de Clara Chía con el pelo rizado que se ha hecho viral, donde presuntamente la habrían visto. Sí que es verdad que esto es un fotomontaje, aquí lo tenemos, pero poco a poco se va convirtiendo en Shakira, ¿no? Y ahora esto sería lo próximo que querría. ¿Por qué se ha comentado esto? Pues bien, porque se ve que Clara Chía, cada vez que iba a la empresa de Gerard Piqué, le pedía una fotografía a Shakira, le pedía un autógrafo, imaginemos por qué Shakira le llamaba la mosquita muerta, ¿no? Digámoslo así, aquí lo tenemos, aquí está, aquí está, aquí está un poquito más grande para que lo veáis. Y esta es la presunta cara o la presunta imagen que tendría ahora mismo en estos instantes, Clara Chía. Atención, porque no solamente estamos viendo este increíble cambio físico que se comenta que tiene, sino que también los medios están indicando que está desaparecida, que no se sabe dónde está. ¿Por qué? Pues bien, por el hecho de que Gerard Piqué, presuntamente también la habría abandonado en el hospital, ha ido de fiesta y por eso ha vuelto a la bebida, se comenta mucho, porque vamos a ir por partes, que eso es muy importante, Gerard Piqué aparecía bebido, según decía la prensa del corazón, ahí lo tenemos, sí que es verdad que agarra una copa, eso es una discoteca, normalmente las discotecas no te ponen una copa, no te la ponen con agua, eso por eso se especula, a ver, evidentemente nadie ha ido ahí y le ha dicho, oye, ¿qué hay aquí dentro? Nadie le ha hecho un test de alcoholemia, pero claro, el hecho de que él haya vuelto a la bebida, como dijo, llevo un año sin beber, esto lo dijo él, y ahí, hombre, a ver, Gerard Piqué si quiere evitar el debate que ha empezado a beber, como mínimo tendría que dejar ese vaso en la mesa, está en una discoteca, hombre, en una discoteca normalmente cuando pides una botella de agua, ¿qué te dan la botella? Cuando pides agua, te dan la botella de agua, no te dicen, oye, mira, que te lo pongo en un vasito, eso no es normal, o sea, no sé, poned en los comentarios si vosotros os habéis encontrado en una discoteca que te pongan el agua en un vasito, esto no es normal, por eso se especula que estaría bebiendo un whisky o un vodka, y encima se habla de vodka solo, perdonad, porque es que estamos hablando de algo muy serio, de algo que evidentemente, ahí detrás hay algo detrás de todo esto, aparte de los insultos que le estuvo dando a la gente, ¿no? Yo soy mucho más que vosotros, vosotros no sois nadie, cosa que se entiende que este hombre tiene, o bien, una borrachera encima impresionante, ¿y por qué? Precisamente porque Clara Chía está en el hospital, eso es lo que se comenta, evidentemente hace mucho tiempo que no se la ve, y por otro lado, ¿por qué ha vuelto a la bebida? Esto también, evidentemente aquí dicen, no, la copa en manos es de locos, decía aquí, ¿eh? Mirad, se filtra lo que dijo Piqué a la discoteca tras recordarle Shakira el discurso copa en manos, o sea, esto lo está diciendo la prensa, la prensa evidentemente no sabe si es vodka, si es whisky, pero evidentemente da miedo que este hombre haya recaído, haya vuelto a beber, se haya vuelto a emborrachar, porque esto evidentemente cuando tú bebes alcohol a palo seco, como se suele decir, a palo seco, o sea, está bebiéndose el vodka a palo seco, porque parece que es transparente, agua no creo que sea, así que tiene que ser, vodka, no creo que sea un martini, un martini es amarillento, ¿eh? Así que estamos hablando de una copa de vodka, a palo seco, como James Bond, vodka seco, por favor, no sé si él se pensará que es James Bond, porque con la ropa que tiene, más que James Bond, sería un saco de patatas, eso es lo que se podría, mirad, el nuevo 00 Bond saco patatil, ¿no? Eso es lo que sería, porque, madre mía, menuda vestimenta más ridícula que me lleva, ¿no? Pero ahí lo tenemos, ¿por qué ha recaído Gerard Piqué? Pues bien, se comentaba el hecho de que Clara Chía estaría ingresada, una operación fallida, no ha ido bien, y a raíz de ahí, mucha gente está diciendo, hay el karma, el karma que le ha venido, una enfermedad, hombre, a ver, una operación mal hecha no es una enfermedad como se está hablando, pero evidentemente puede recaer una enfermedad, pero hablamos de una enfermedad mental, una enfermedad en la que ya se empezó a comentar, y esto es un hecho, esto lo dijo ella, ojo, lo dijo ella, que fue a un psiquiatra, o a un psicólogo psiquiatra, entregó sus papeles al juez, y dijo, mira juez, tengo los papeles del psiquiátrico, que los periodistas, en este caso Jordi Martínez, Jordi Martínez, este fotógrafo, me está acosando y por eso tengo que ir al psiquiátrico, pero es decir, ya hay indicios de que esta muchacha pasa mucho por el hospital, dicho por ella, ojo, aquí no lo estamos diciendo, lo ha dicho ella, ojo, eso tiene papeles en los que está pasando por un hospital, y por otro lado, tenemos a Gerard Piqué completamente bebido, bebido, ¿de qué?, ¿de agua?, no lo sé, yo quiero creer que es agua, espero que sí, porque si no, evidentemente aquí hay algo raro, a raíz de ahí, y perdonad que hago un inciso, porque esto es muy importante, yo estoy viendo que Gerard Piqué no anda bien por Shakira, estoy viendo que le está atacando demasiado, y lo de Manuel Turizo, por favor, yo no sé quién está diciendo, mira, aquí tenemos Clara Chía, no aparece por ningún lado, la única fotografía de Clara Chía es la fotografía de la discordia, esta fotografía con el pelo rizado, presuntamente ingresada, porque es que si no tendría que aparecer alguna fotografía de ella, no sale nada, no ha ido a la Kings League, se le ha seguido, se le ha hecho un seguimiento, no aparece, de verdad, o sea, nosotros como periodistas estamos a la salida de la casa de Gerard Piqué, 24 horas, y se deduce que o ha ido, esto cada uno que piense lo que quiera, en el maletero del coche de Gerard Piqué, cuando él ha salido a la Kings League, le ha dejado en el hospital, presuntamente psiquiátrico, no se sabe, no se sabe, pero se entiende, que como dicen, las operaciones no habrían salido bien, y Gerard Piqué habría vuelto a la bebida, y de ahí que está haciendo, trastada, trastada, como por ejemplo, lo que se ha comentado del tema de Manuel Turizo, que a mí me parece una barbaridad, yo lo voy a poner aquí para que lo veáis, Manuel Turizo, este señor, por favor, yo sé que vosotros no, pero hay gente que está defendiendo a esta rata, perdona que te vaya, rata, ratón, esta rata, que dicen, yo alucino porque hay gente que dice, esto es la Kings League, amigos, esto es la final de la Kings League, mirad lo que ha hecho, cantando copa vacía, amigos, mirad, escuchar, escuchar, por favor, ahí lo tenemos, cantando copa vacía, este señor, para la gente que esté defendiéndolo, es que fue a la Kings League para darle en toda la boca a Gerard Piqué, ¿quién se cree esa tontería? Por favor, que levante la mano, porque yo alucino, os voy a dar un dato, por favor, para que la gente que piense eso, por favor, deje de pensarlo, este hombre es una rata, este hombre es un traidor, ¿por qué? ¿y por qué lo digo? Yo lo digo con toda la confianza del mundo, porque lo sé, porque sé que Shakira está mal, porque sé que Shakira esto no lo aprueba, porque lo sé, los puedo asegurar, que lo sé bien, que Shakira esto no lo aprueba, pero yo tengo pruebas, no hace falta que os diga no, porque me lo ha dicho tal, no, porque en ese concierto, Gerard Piqué aparece y abraza a Manuel Turizo y abraza a Manuel Turizo, hay un abrazo entre ellos, mira, vamos a ponerlo, Manuel Turizo, Gerard Piqué, abrazo, vamos a ver si aparece en las fotografías, porque parece que aquí nadie quiere hablar de este tema, parece que la gente aquí está viendo de una cosa que no es, aquí las fotografías de la, mira, aquí está, Gerard Piqué se burla de si aquí era en la final de la Kings League, eso es lo que se está comentando, Telecinco, esa es la cadena que paga a Gerard Piqué, en este momento, Manuel Turizo abraza a Gerard Piqué, y lo dicen en Telecinco, por cierto, hay una imagen que lo comenta, y aquí lo confirman, Gerard Piqué pide a Manuel Turizo que cante copa vacía en la final de la Kings League, ahí está, y Manuel Turizo y Gerard Piqué se abrazan, se abrazan los dos, pasa que, hay una imagen, vamos a escuchar esto, 5 años vista, 5 años vista, venga, pero hombre, pero si la Copa Divis es un fracaso absoluto, esto es un final total, mirad, escuchad, jugadores como por la organización, mañana que vais a ver, es algo totalmente distinto, a nivel de producción, de show, hay muchos elementos que van a aparecer durante... Como Manuel Turizo, ¿no? Como la traición de Manuel Turizo, eso es lo que implica todo esto, aquí había un abrazo entre Gerard Piqué y Manuel Turizo, pero claro, parece que no interesa ese tema, y a raíz de ahí, la enfermedad de Clara Chia, que es, perdóname que te diga, pero es cada vez más evidente, no está apareciendo por ningún lado, está desaparecida, no es que esté desaparecida, es que yo creo, sinceramente, que está ingresada, yo creo, ojo, yo no os puedo asegurar, porque yo no tengo el informe médico, ojalá, ojalá lo tuviera, pero no tenemos informe médico, no hay un informe oficial, es decir, no hemos podido, hemos llamado a hospitales en Barcelona, evidentemente hemos llamado a todos, hospitales psiquiátricos, hemos preguntado por apellidos, nadie sabe nada, nadie sabe dónde está Clara Chia, pero en la casa de Gerard Piqué no está, Clara Chia no está en la casa de Gerard Piqué, y os voy a decir más, os voy a decir más, Clara Chia no aparece por la casa de sus padres, o por lo menos últimamente, ¿dónde está Clara Chia? ¿Ha desaparecido? ¿Se ha cambiado de pelo? ¿Qué ha pasado con ella? Lo evidente es que aquí hay gato encerrado, evidentemente aquí pasa algo, y no nos lo quieren decir, pero evidentemente vamos a estar analizándolo, porque esto es brutal, esto es brutal. Titulares, Piqué cuela en la final de la Kings League a Shakira, 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 Piqué, Shakira y Lewis Hamilton tienen una relación abierta, ¿qué es esto? Mirad lo que dicen por aquí, ¿qué es esto? Shakira y Lewis Hamilton tienen, y al final me río, tienen una relación abierta, eso es lo que es esa, quítame esta, es que de verdad, ¿pero dónde saben? Esta gente ya vive del pasado, ¿eh? ¿Este qué es? Tienen una relación abierta, no te lo pierdas, pero si esa no es Clara Chia, ay Dios mío, destapan verdad sobre la fotografía de Clara Chia que se hizo viral, aseguraban que estaba copiando a Shakira, ¿eh? Como decimos, ¿dónde está, eh? ¿dónde está Clara Chia? Vamos a seguir investigando este tema, es muy interesante, como decimos, mucha cosa que vamos a estar hablando en los próximos capítulos, suscribiros sobre todo al canal, activar la campanita, nos vemos en el próximo vídeo, un besazo, y hasta luego, adiós.